Bueno, evidentemente no había ningún acuerdo, no se había llegado a ningún tipo de acuerdo ni de consenso, de hecho era evidente que en la rueda de prensa de Bildu del miércoles presionaban al Carrequín Podemos para llegar a ese acuerdo y hemos recibido hasta el día de ayer llamadas por parte del Partido Nacionalista Vasco preguntando sobre qué íbamos a hacer, con lo cual evidentemente acuerdo no había. Hemos estado trabajando sobre un texto en el que está plagado de desacuerdos, en el que nosotros hemos dicho una y otra vez que no daba pie a un acuerdo transversal, a un acuerdo más amplio en el que podría caber también el Partido Socialista. También es cierto que por parte del PSE no ha habido ningún esfuerzo más que el no por el no disfrazados en esa ilegalidad, pero no han dado ningún paso para que este acuerdo fuese más amplio, como digo. Y nosotros ya hemos dicho que se trataba de un texto plagado de alusiones a elementos identitarios y a los derechos históricos y que para nosotros era algo secundario en relación a lo que tenía que ser el estatuto y el preámbulo es el espíritu que se dota al estatuto y en relación al contenido social sobre todo. Por decirlo así un poco y por visualizarlo, pensábamos que era un documento hecho a brochazos en relación a elementos identitarios y con finas pinceladas de derechos sociales que querían de alguna forma presionar el Carrequín Podemos o convencernos de que era un texto social cuando evidentemente no lo era. Entonces, en este caso, hemos optado por el voto particular que no es más que puntualizar en lo que no estamos de acuerdo en el texto que va a presentar, entiendo que el Partido Nacionalista Vasco y E.H. Bildu. No es un voto particular que tenga nada que ver con el Partido Socialista, como digo, está en el no por el no. Nosotros sí que queremos hacer hincapié en lo que son los derechos de toda la ciudadanía vasca y no solamente de parte de ella. Pero los 57 escaños que hay en el Parlamento Vasco no son la mayoría de la sociedad, porque hay una parte de la sociedad que no ha votado y que también te tiene que ver representada en un estatuto. Si empezamos ya, si empezamos... No, claro, es que lo que no podemos hablar es en esa clave. Este estatuto se llevaría... Estáis constantemente creando bloques, de un lado y de otro, y nosotros no estamos en esa sintonía de crear ningún bloque. Estamos diciendo que hay que crear un estatuto transversal para toda la sociedad vasca, no para una parte que lo acabas de decir. Que debe ser para toda la sociedad. ¿Y qué significa transversal? Y respondiéndote a lo inicial, como ha dicho, perdóname, Joseba, evidentemente no había ningún acuerdo firmado. De hecho, a nosotros no nos ha llegado ningún texto final. Sí es cierto que nos hemos reunido para ver qué texto y qué aportaciones hacíamos cada cual, pero no hay un texto final en el que se nos haya enviado y lo hayamos firmado. Y te lo ha dicho Joseba, no había ningún acuerdo cerrado. O sea, no podemos mantener ese argumento porque no lo había. Y nosotros hemos sido claros en todo momento con los desacuerdos que encontrábamos en ese texto. ¿El derecho a decidir? Sí, claro. Y por eso, porque nosotros apostamos por el derecho a decidir, creíamos que tenía que tener un encaje legal. Y ese encaje legal pasa por la ley de claridad. Y eso pasaba por haber aceptado la herramienta de las dos mesas paralelas y no haber creado un escollo que hoy en día es el derecho a decidir en la ponencia del estatuto. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos dicho, y lo decimos cada vez que podemos, que nuestro estatuto es un pacto social. Y de ahí, desde el principio, hemos presentado un documento, Gustío Neutuna, en el que está claro que es un pacto social para toda la totalidad de la ciudadanía vasca. Y no nos olvidemos también que cuando se pone negro sobre blanco, los derechos históricos sobre los derechos del 55% de la población, como somos las mujeres, en un estatuto que hoy por hoy ni nos menciona, pues dice mucho. Y nosotros no vamos a pasar por ahí. Al hilo de lo que... Perdona, perdona, sigo hablando porque me toca... Además de Pueblo. Retomando lo que dice algún oyente, es verdad. Es que no estamos para crear problemas a la ciudadanía, estamos para resolverlos. Y en ese sentido va nuestro voto particular. Y en ese sentido va lo que dice el último sociómetro en relación a los principales problemas de Euskadi. ¿Cuáles son? Problemas ligados al mercado de trabajo, pensiones, problemas económicos, vivienda y desahucios. Esos son los problemas de la ciudadanía y esos son los que tiene que abordar el nuevo estatuto. Y dejarnos ya de trincheras y de bloques en los que sabemos, a priori, que no vamos a llegar a ningún consenso. Nosotros, por nuestra parte, queda mucho estatuto por delante. El preámbulo es, evidentemente, el espíritu que se le quiere dotar. Nosotros no hemos estado de acuerdo con gran parte de ese texto que se nos proponía y de ahí nuestro voto particular. Y lo que queremos es que de aquí en adelante podamos llegar a consensos más amplios, más transversales, en que todas y todos nos veamos más reflejados. Teneco. Cristina, la brújula. Sí, la vuestra, la del perfil, ¿no? No, no, no. Que se orqueste esta operación, este tipo de operación contra 50 personas al tiempo es bastante sospechoso, ¿no? No nos sorprende el embargo que se deriva de las condenas. No nos sorprende más el momento elegido, el despliegue mediático que ha supuesto esto y la pompa con la que el gobierno y su ministro Zoido quieren mostrar esta firmeza contra una ETA que ya se ha disuelto. Y, bueno, pues nosotros pensamos que esta pompa y esta propaganda sobre la actuación del gobierno del PP pues tiene tintes en clave electoral, obviamente, con los ciudadanos ahí atacándoles constantemente. Y, bueno, pues ya hemos escuchado varias veces a ciudadanos hablar con relación al 155, pidiendo más recortes de libertades, más lucha contra ETA cuando ETA ya no existe. Y el Partido Popular, pues ahora mismo el gobierno del Partido Popular, pues se ve sin recursos para afrontar este ataque que tiene Ciudadanos en la lucha por la unidad de España, su unidad de España, ¿no?